Una buena noticia para mí es que vengan muchos cruceros para Puerto Rico. ¿Por qué? Para que hagan mucho turismo y muchos chavos en la isla. Mi hija se va a graduar de la Universidad de Puerto Rico con honores. Eso para mí ha sido una gran noticia personal. Para mí una noticia buena es cuando hay un atleta boricua que está representando. Y una mala pues cuando a otro le dieron una pena, eso fue bien malo. Bueno, para mí una buena noticia es que es un día soleado, lindo. Podemos caminar, andar. Para mí una buena noticia es que no haya deambulantes en Puerto Rico. Por ejemplo, una buena noticia es que yo me empecé para aquí, para Samuel. Y en dos meses encontré trabajo y estoy súper bien. Para mí es una buena noticia. Bueno, para mí una buena noticia es algo que realmente uno está esperando porque todo el mundo espera una buena noticia. Es algo que cambia, es algo que sale fuera de lo natural, fuera de lo común. Algo que te alegra y hace que tu día pues esté remolso. Hola, yo soy Joel Verde y para mí una buena noticia es cualquier cosa que me traiga felicidad. Una buena noticia para mí es ver a todos mis hijos todas las mañanas y poder hablar con ellos y saludarlos. Es una buena noticia.